y varios cambios al texto de la reforma a la salud propuesta por el gobierno. El proyecto pasó su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Eso sí, este es un paso apenas, pasa en la Cámara de Representantes, pero el debate va a continuar el próximo año en el Senado de la República, donde desde ya los partidos anticipan que será mucho más dura la discusión. La reforma recibió los primeros auxilios, pero en Senado tendría varias cirugías, empezando por el corazón del proyecto que desde la presidenta de la comisión pide ser modificado. No estamos de acuerdo con que se eliminen porque en la medida en que se liquidan EPS quedan deudas, queda población sin atender. Fieles escuderos del gobierno dicen que hay artículos que deben ser tratados con pinzas. Estos cambios en la reforma a la salud no van a ser los que quiere el gobierno nacional, sino los que necesita el pueblo colombiano. Otra línea multicolor es la del desfinanciamiento del sistema. No permite un cierre financiero para 2023 y que obviamente va a causar dificultades en el 2024. Matemáticamente y en números, quienes se irían por el no sería Centro Democrático, Cambio Radical, el conservatismo en pleno, mitad de los liberales, mitad de la U y Alianza Verde. Nosotros lamentamos mucho que haya pasado de esta manera por Cámara de Representantes, pero tenemos plena certeza que en el Senado va a ser de otra manera. Amanecerá y en febrero veremos. La representante, pese a los reiterados reparos de algunos partidos, el documento que debatieron durante cinco meses tuvo cambios en varios de sus artículos. Ahora pasa al Senado de la República. La plenaria de Cámara aprobó en segundo debate de cuatro la reforma a la salud. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Para los partidos que respaldaron el proyecto, su aprobación es una victoria para el gobierno. Así que esperamos que en su tercer y cuarto debate en Senado mantenga el espíritu con el que sale de la Cámara de Representantes, que es garantizar ante todo el acceso a los servicios. Y fue la democracia, fue las mayorías quienes tomaron las decisiones para que hoy estemos dándole la noticia al país que se aprueba en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, para sus mayores críticos solo quedan preocupaciones tras lo aprobado. Esto no es una reforma centrada en el paciente, sino en quien maneja la chequera, no resuelve la crisis financiera del sistema, fragmenta peligrosamente los servicios de salud, elimina la libre elección. La reforma en todo este trámite tuvo crisis ministeriales, crisis de la coalición de gobierno y vemos que va a llegar con varias dificultades al Senado de la República. La verdad, lo lamentable es que el país acaba de perder una oportunidad histórica para hacer una reforma a la salud que realmente resuelva los problemas de fondo. La reforma pasa ahora a ser discutida en la Comisión Séptima del Senado de la República. Pues en Noticias RCN vamos a analizar este tema porque seguramente inquieta a muchos, otros quieren entenderlo y por eso tenemos las voces de expertos. Hasta ahora saludamos a Augusto Galán, el exministro de Salud. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros. Maritza, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, usted que conoce el actual sistema de salud que funciona en el país y que ha estudiado muy bien también esta reforma, ¿qué es lo que más le preocupa de este modelo que fue aprobado en la Cámara de Representantes? Pues fundamentalmente que no soluciona los retos y las dificultades que el sistema de salud tiene hoy para la población. En especial es una reforma que no está pensada en los usuarios y pacientes, que no mejora el acceso y la oportunidad en el acceso para usuarios y pacientes. Así lo enuncio, pero esa no es la realidad. Y el otro elemento central de preocupación es que no asegura la sostenibilidad del sistema de salud. No se conoce un aval fiscal y no se conoce con claridad el cálculo financiero de lo que cuesta esta reforma. Pero además no atiende la problemática que hoy está viviendo ya el sistema de salud por su desfinanciamiento estructural. Eso no ha sido atendido por el gobierno, pero tampoco ha sido atendido en esta reforma. Doctor Galán, este modelo en el que estamos transitando todavía aquí en Colombia lleva casi que 30 años construyéndose. Sin embargo, este proyecto dice que el nuevo modelo se tendría que construir en dos años. ¿Eso es posible hacer esta transición? Pues es que la redacción que tiene este proyecto es muy ambigua en la medida en que han intentado modificar algunos aspectos, pero en el fondo continúa siendo exactamente el mismo proyecto planteado por el gobierno nacional. Entonces, su implementación no va a ser fácil en caso de que esto realmente pase por el Congreso de la República y por el análisis y estudio de constitucionalidad del proyecto, que ese es otro aspecto central de esta discusión. Eso nos lleva a considerar que dos años parecería insuficiente y que eventualmente muchos de los aspectos planteados por esta reforma realmente nunca se puedan implementar. Doctor Galán, ¿usted cree que ese nuevo papel de la CPS como gestoras de salud si va a garantizar la prestación del servicio? Si pudiéramos de pronto explicarle a nuestros televidentes cómo es que va a cambiar su aseguramiento. Ellos van a seguir en la CPS, tienen que ir a los CAP, porque también hay muchas inquietudes y preguntas frente a ese tema. Desde el punto de vista operativo, desaparece el responsable ante el paciente. Quedan esas funciones, esas funciones que técnicamente llamamos de gestión integral de riesgos en salud, quedan dispersas entre diferentes agentes, particularmente estatales, dentro de ese eventual sistema que se estaría aprobando. Ese es un tema central. Los pacientes quedarían, digamos, sueltos, por llamarlos de alguna manera, no quisiera decir otra palabra, y no hay un responsable. Entonces, no se sabe exactamente si va a haber una obligatoriedad de adscribirse, porque ya no estaremos afiliados, sino adscritos en una especie de empadronamiento en el centro de salud más cercano al lugar de residencia, o si esas gestoras van a tener centros de atención primaria. Las gestoras en sus funciones quedan reducidas a una especie de call center y eventualmente van a tener unos centros de atención primaria. Y ahí no se sabe si los usuarios van a poder adscribirse allí o a otro centro de atención primaria. No parecería que tengan libertad de escogencia, salvo lo que le decida el Estado. Pues más preguntas que respuestas lo que hay hoy, después de que esta reforma fuera aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Doctor Augusto Galán, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Muchas gracias, que estén muy bien. Y tenemos más reacciones a este tema. A esta hora de la mañana nos acompaña Ana María Vesga, ella es la presidenta de ASEMI. Doctora Vesga, quiero preguntarle, ¿cuál es la advertencia que ustedes están haciendo sobre esa eventual transformación de las EPS a gestoras de salud? La mayor advertencia que hemos hecho sobre eso es la fragmentación en los diferentes roles y responsabilidades entre los agentes y la ruptura de lo que hoy conocemos como la gestión integral del riesgo en salud, la gestión financiera y la gestión administrativa del sistema. En este nuevo modelo que plantea la reforma, todas esas funciones quedan dispersas entre diferentes actores. Algunas continuarán por las EPS o gestoras, otras en la ADRES, otras en las Secretarías de Salud, otras en los CAPS. La fragmentación de esos roles y responsabilidades frente a los usuarios tiene enorme riesgo en la gestión en salud y también en la contención, administración y uso adecuado de los recursos. Hay en todo caso mucha confusión en el país porque muchos creen que ya pasó la reforma a la salud. Sin embargo, por lo menos en el Congreso de la República le falta la mitad del trámite, que es la Comisión Séptima del Senado y la plenaria del Senado. ¿Qué esperan ustedes que pase en el Senado de la República? Esperamos que la discusión en el Senado se dé en un contexto técnico, argumentado y que realmente le demos al país la discusión de altura que merece un tema tan importante como esta reforma. Lo que se está defendiendo no son las EPS, lo que se está defendiendo es la construcción colectiva más importante que ha tenido este país en materia social y que es nuestro sistema de salud y todos debemos defenderlo. Pues doctora Vesga de Acemi, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN para hablar de un tema que hoy en día está inquietando y que genera muchísimas preguntas a los colombianos. La reforma a la salud que fue aprobada por la plenaria de la Cámara más adelante vamos a seguir abordando este tema aquí en Noticias RCN. 6 de la mañana